¿Cómo medimos el éxito al emigrar? Como todo en la vida, con las metas cumplidas, con las personas que te acompañan y con lo feliz que te sientes contigo mismo. Ser emigrante es complejo, sí, lo es, porque tienes que recomendar, sin importar dónde elegiste recomendar, dónde decidiste comenzar tu nueva vida, tu nuevo inicio. Créeme, no es fácil. Pero, ¿quién dijo que lo fácil te convierte en una mejor versión de ti mismo? Te lo voy a explicar con un ejemplo sencillísimo que seguro lo vas a entender a la perfección, pero primero quiero darles la bienvenida a mi canal Emigrar con Paula. Para los que no me conocen, yo soy Paula y si estás pensando en emigrar, ese es el lugar correcto para ti. Con base en mi experiencia, voy a compartirte todas las herramientas que he construido para que te conviertas en un emigrante de éxito. Así que, comencemos. Imagina que eres una pequeña oruga que tiene unas ganas inmensas de atravesar un mar entero, un continente entero, porque ya no te sientes a gusto de dónde estás o tu zona de confort ya no es tan cómoda. Y un día decides realizar este viaje épico que abarca miles y miles de kilómetros. Pero, para realizar ese viaje, tienes que prepararte. Así que comienzas a organizar todo para esta superaventura. Algo parecido a lo que hacemos los emigrantes, los que ya emigramos o las personas que van a emigrar. Queremos ir por más. Queremos emprender un viaje. Queremos cambiar la zona de confort ya no es tan cómoda. Es decir, nos mueve lo mismo. Y así que un día tomamos la decisión de prepararnos para viajar. La oruga, al igual que el emigrante, se embarca en un viaje desde un estado aparentemente simple y parecido. Pero, esa oruga se transforma en una crisálida al formar una envoltura protectora alrededor de sí misma y ocurren cambios drásticos a nivel celular y anatómico. Un emigrante, por el contrario, organiza todo lo que está a su exterior. Esa es nuestra manera de preparar. Organizar todo lo que está afuera. Las cosas, las maletas, las finanzas. Pero, pocos, pocos, pocos preparan su interior. Recuerden que yo les hablaba del pilar del bienestar emocional. Aquí es donde juega un papel fundamental. Mire, tenemos que ser como la oruga. Los emigrantes debemos hacer eso. La oruga se descompone y se reconstruye como una mariposa vibrante. La mariposa que les estoy presentando es la monarca y son conocidas por su asombroso ciclo migratorio. Las cuales recorren miles de kilómetros y varias generaciones para hacer su travesía desde los bosques de Ollameria, México, hasta Canadá. Es una de las maravitas naturales más impresionantes y complejas del reino animal. Y, ¿crees que para la mariposa fue fácil emigrar o es fácil emigrar? Pues no. Y les cuento que su proceso es de casi un año para ir de un lugar al otro. Y la misma mariposa que emprende el viaje no es la misma mariposa que llega. Miren, al igual que la mariposa, que es la monarca que se encuentra con depredadores y desafíos climáticos, tú, como emigrante, vas a enfrentar desafíos. Barreras del idioma, nueva cultura y demás. Pero esos obstáculos son la prueba de su capacidad de adaptación y resiliencia a ese nuevo lugar. ¿Cómo se mide el éxito al emigrar? Para darte esta respuesta, hay que suscribirse y darle like. No, mentiras. Ya viene la respuesta, pero si estoy esperando que te suscribas. Retomemos. ¿Cómo se mide el éxito al emigrar? Se mide en el camino, en los logros, en tu familia, en las relaciones que construiste, que vas construyendo en el camino, en las personas que dejas entrar en tu vida y en las que decides dejar atrás. Se mide en los grandes logros, pero especialmente, especialmente en las pequeñas victorias. Miren, el éxito no se logra de un día para otro. El éxito es la acumulación de aquellas pequeñas victorias. Por eso yo les digo, especialmente aquellas pequeñas victorias del proceso, esas sí son las que te van a acercar al éxito. Por eso, celebre cada paso que dan hacia su propósito, cada meta con su tiempo, partiendo de la base que tienen sus propósitos y sus metas. Y las pues, establezcan metas y celebre, en serio, celebre. Por ejemplo, conseguir su número de identificación fiscal, el de la seguridad social, es una victoria grandísima. Tenerte un número de salud, para que te atiendan en el Sistema Nacional de Salud, es algo súper importante, es un logro inmenso. Matricularte en la escuela, o en la universidad, o en un instituto, o matricular a tus hijos en la escuela, eso es de celebrar, o aprender un nuevo idioma. En serio, son cosas que, aunque parezcan súper sencillas, hay que celebrarlas. Por ejemplo, tener tu número de celular de Portugal, de España, de Estados Unidos, y celebre en su primer mercado. ¿Quién no se acuerda del primer mercado que hizo cuando se fue a vivir solo? Agradezcan eso, agradezcan que consiguieron un techo donde dormir, festéjenlo, celebre cuando consigan el primer trabajo, y eso sí hay que celebrarlo. Y agradezcan por todo, por todo, en serio, a la vida, siempre hay que agradecer, porque esa se encarga de darte más, por las cosas, por las que tú te sientes agradecido. El éxito al emigrar no se mide por lo que consigas, aunque es un buen medidor, sí, pero de nada te sientes estar lleno, lleno, lleno de cosas, de dinero, y de conseguir, y de conseguir, y de conseguir, también es que estás mal emocionalmente, porque tienes la familia lejos, estás sin amor propio, o no tienes salud. Entonces, filas, en lo que pensamos, o definimos, qué es el éxito cuando emigramos. El éxito realmente se mide por cada escalita que tú subas, no por cada piso. O sea, la vida o el éxito al emigrar no es como montarse en el ascensor, piso cero, y llegar al piso 25 en un minuto. No. Escala, tras escala. Así que no creas que a la una, a las dos, a las tres, te convertiste en un emigrante exitoso por el hecho de bajarte del avión, y llegar a tu país de desfile. No. Eso es un logro para tu clave. Pero es parte del camino, es parte del proceso. Comprar tus tiquetes antes de viajar, tener tu visa antes de viajar, comprar el seguro de viaje antes de viajar. Esos son pasos y son logros que hay que ir festejando en el proceso. Ya les conté que la misma mariposa que inicia la tragedia no es la misma que llega. Y obviamente, tú tampoco. En el camino vas a cambiar. Ustedes no se imaginan. Eso más o menos es como nacer varias veces. Tienen que entender que caerte es un usuario para poder levantarte. y así un día te sientas que en serio no es más. Quiero mandar todo al carajo. Que no fue una... Pues pensar que no fue una buena decisión en el grado, que te quieres devolver, que estás cantado, cantada, que no quieres más, que no estaban las cosas como lo esperabas. O sea, calma, 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 respira. Todo es parte del proceso. Y como adultos responsables que somos, tenemos que resolver. Con cabeza fría, porque te aseguro, te aseguro, que cuando tocas fondo, el único lugar al que puedes ir es hacia arriba. Y eso también hace parte de tu aprendizaje. El éxito al emigrar lo alcanzas cuando miras para atrás y te sientes orgulloso de ti mismo, de lo que has construido, de lo que te has convertido. Y si ustedes me preguntan, Paula, ¿tú te consideras una emigrante de éxito? Sí. Porque yo puedo mirar atrás y me siento súper orgullosa a mí mismo. Yo, en serio, yo digo, wow, todo lo que yo trago, en serio, me siento orgullosa de mí, de mi familia, de mi esposo, de mi hija, hasta mis perros, tan pesas, venir en un avión, y bueno, estar aquí, con nosotros, con, no, o sea, de verdad, es quererse y querer la familia, y querer todo. Que a veces hay ansiedad, sí, que a veces hay situaciones que no se pueda ajustar, y pues bueno, ahora no tenemos un gran imperio, no tenemos, pero, lo estamos construyendo. Así como Roma no se hizo en tres días, las cosas buenas llevan tiempo, y paso a pasito, escala por escala, en éxito al emigrar, se miden los logros, en las metas conseguidas, en tu propósito, en tu esfuerzo, en tu perseverancia, en tu fuerza de voluntad, en las batallas ganadas, y especialmente, en tus derrotas, porque ahí, es donde, más, debes aprender. Hoy, antes de finalizar este 2023, quiero agradecer, de todo corazón, a cada una de las personas, que se acusaron por mi vida, por nuestras vidas, por la vida de mi familia, que estuvieron en nuestra casa, y que se sumaron a nuestras experiencias, y aprendizaje, porque nada resta, todo suma. Te deseo para este 2024, un año de metas cumplidas, de victorias ganadas, de aprendizajes acumulados, y de un corazón lleno de amor, para ti mismo, y para tu familia. ¡Feliz año nuevo! Y si quieres saber, más, sobre cómo convertirte, en un emigrante de éxito, dale like, suscríbase, y pues bueno, comparte, y recuerda, ¡Tudubai cojente! Me despido, ¡Chao, chao! ¡Y feliz año nuevo!